Y así, y así continuamos, invitamos corazones a todos ustedes, los amigos, los conquistadores del sur Y para toda la familia del sur, con cariño, ven así compadrito, así, así, así nomás Eras tú mi amor, lo único en mi vida, hasta ayer, porque me contaron Y después comproqué, que tú me engañas, que no me amas Por eso no, lo puedo creer, lo que vi aquella tarde, estabas tú besándote, con mi amigo Y ahora no sé qué hacer, para olvidar, todo este amor, dura bastarme, no sé cómo olvidar Falsas palabras que me decías, y yo te creía Hoy sufriré, pero mañana te olvidaré Hoy sufriré, pero mañana te olvidaré Yo, yo, yo que todo te lo vi, con cariño, amor y caricia Y hoy, y hoy me faltas mi traición ¡Ay, ay, 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 traicionero! ¡Y para Susana y su hija! ¡Calla el fuerte de alma, primo! ¡Coma una vaina! ¡Sí! ¿Cómo puede ser Que todo este tiempo Te journala Porque aunque haya sido mentira, todo lo que me decías Yo te creía, creí en tus palabras Todavía no lo puedo creer, lo que vi aquella tarde Estabas tú besándote con mi amigo Y ahora no sé qué hacer para final Todo este amor que cura más tarde No sé cómo olvidar falsas palabras que me decías Y yo te creía, hoy sufriré Pero mañana te olvidaré Hoy sufriré, pero mañana te olvidaré Y así nos vamos ¡Ay! ¡Grac, grac, grac, grac! ¡Gracias!